caídas por descontado vamos a darle tres estrellitas me da un poco de mal rollo porque por el nombre sabes no sé si vamos con paracaídas pero aún así acabo de pillarlo ahora por dónde van los tíos va a entender aquí menos mal que me dio por investigar claro cuando queda uno automáticamente te puedes caer como por aquí no era por aquí pero me daba un mal rollo que flipas digo no cae tengo que bajar no hay más vale imagino que ojo espera ésta sí que voy a pillar cuidadín con las semillas éstas que antes creo que me he comido una maldita estrella y puedo golpear al si es que me interesaba golpearlo porque si no menos mal como y esto y ahora vamos no sabía que tenía donde aparecería llevamos dos mucho cuidado ahí voy a intentar golpearle tío claro es que si puedo ir volando mejor no porque no hay que voy con elefante tío no sé lo que aguantan las nubes menos mal que me dio por golpear tío a ver apartados puedo apartar las semillas qué guapo tío ay puedo saltar sobre ellas también así en la nube pensaba que y si me pongo pensaba que iba es que está de la meta ahí seguro a ver mucho cuidado no tengo que repetirlo lo repetimos y ya está lo tenemos bien ahora en principio sí que estará 100% ahora lo revisamos no quería ni revisarlo antes porque sabía que no estaba así que vamos allá y bien lo tenemos he visto que ha salido un desafío aquí bueno no es un desafío un pasatiempo vamos a hacer el pasatiempo porque después ya sabéis lo que toca el último nivel del mundo ¿qué hay que hacer? eh que guapo ¿no? pues ya estaría tío bien ahí pues pasatiempo conseguido y ya sabéis lo que nos depara ahora porque nuestro siguiente nivel es el castillo el castillo